Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Hoy quiero traeros un plugin nuevo y un PEM nuevo, sobre todo para todos aquellos que estén haciendo marketing de afiliados. Todos los que estén haciendo marketing de afiliados o tengan mini sitios para monetizar, este plugin va a venir muy bien. Bien, es autoblogging, es otro plugin para hacer autoblogging, es de los más nuevos que hay en el mercado ahora mismo y se llama Addictive Site Builder. El Addictive Site Builder, que es este, Addictive Site Builder, hacen contenido automático y tráfico diario. Bueno, aquí debemos poner el vídeo de presentación, los botones de compra y aquí está lo que es. El Addictive Site Builder son dos cosas, es un plugin y es un PEM. Lo que vosotros veis aquí en pantalla es el PEM actuando junto con el plugin. Si no tenéis el PEM, pues va a aparecer en vuestro tema tal como lo tenéis ahora en WordPress, estrictamente para WordPress, ¿veis? Ahí está cómo podemos hacerlo, construir un sitio completo con contenido tan bueno que la gente sea adicta a ella. Viene que automáticamente lo vamos a enviar a la gente desde nuestro sitio a Facebook, Twitter e Instagram. Evidentemente hay que conectar las aplicaciones, pero no es difícil. Nosotros podemos poner nuestro banner y nuestros sitios de afiliados relevantes, ¿veis? Y monetizarlo, para eso se trata, a eso hay que monetizar, ¿vale? Aquí están los resultados que nos pone él. Son tres simples pasos. Elegir el sitio, de qué va el sitio, o sea, el nicho. Poner los posts tan frecuentemente como nosotros querramos. Podemos monetizarlo con ads y productos de afiliados y volver a repetirlo tantas veces como queramos, ¿vale? Ahí está. Podemos construir sitios ilimitados en cualquier nicho. ¿Ves? Aquí nos pone unas muestras con su PEM. Hay que estar, es su PEM, ¿vale? El PEM está preparado para alojar este autocontenido, ¿vale? Aquí viene cómo usarlo, cómo instalarlo. Es muy sencillo, es como cualquier plugin, el que sea, ¿veis? Ahí está, os dice cómo, os muestra el PEM que tienen ellos y cómo hacer un feed. En fin, está en inglés, pero vamos, es súper fácil de seguir, ¿vale? Aquí para empezar, más muestras, ese es el creador, lo que la gente está diciendo y el precio. Tiene dos versiones, el single site y el unlimited site, por un dólar de diferencia, que no es mucho, ¿veis? Aquí dice, usar en sitios ilimitados, no. Usar en sitios ilimitados, sí. Personal, todo esto es personal, no es comercial, ¿vale? Luego tiene, evidentemente, los OTOs o ofertas one-time o upgrades. Y este, por ejemplo, es el Site Builder, el mismo, pero tiene browse para push, stickies, premium share buttons y licencias de desarrollador, ¿vale? Este sitio podemos usarlo para licencia de desarrollador. Si le damos a Get Started, nos mandará al precio, precio, 37 dólares más. Y las características, a ver si me las pone, ahí está. Push notificaciones para sitios, sticky browsing, premium share button y la licencia de desarrollador, ¿vale? Ahí está, 37 dólares. Tiene otro OTO, que es este, que es para hacer logotipos, ¿vale? Para hacer logos, ahí nos pone, es un constructor de logos, pero muy sencillito. Voy a pararlo, también para que lo compremos, hace logotipos, sin más. Insisto, es muy sencillito, pero bueno, hace logotipos muy sencillitos. 27 dólares. Y, bueno, tiene estas características. Esto también tiene otro OTO, que es para hacer logotipos con licencias de desarrollador, ¿vale? Y eso es todo, simplemente acceso a premium, bla, 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 en fin. Otros 37 dólares. El funnel es muy completo. Yo lo compré con licencias de desarrollador, todo, y puedo ponerlo en sitios ilimitados, sin la versión PRO, sin la licencia de desarrollador, pero yo puedo darlo a todos, ¿vale? Quiero que lo veáis en mi sitio web. Ya sabéis que este sitio, yo lo tengo para hacer un montón de pruebas, así que veréis un montón de cosas. Me voy a ir al escritorio, para que lo veamos, para que veamos cómo funciona. Yo ya lo instalé, se llama Addictive Sound Builder. Como veis, tengo un montón. Tengo el Reengage, el WPX, el Bridge, el Facebook Link Post, un montón. Así que es probable que no funcione bien, porque se dé con un montón de plugins. Pero, bueno, como este sitio web es para pruebas, pues da igual, ¿vale? Entonces, me voy a la Addictive Sound Builder. Una vez que está instalado, le doy click. Y me pone, esta es la interfaz, crear el feed y tal. A mí me gusta, porque podemos crear feeds súper sencillos. Por ejemplo, yo ya los he creado, le voy a dar click a feeds. Y le he puesto de prueba uno de Instagram, socialista, y uno de Twitter. Ahí están. Como, mira, aquí está, él está procesando y está en cola. Le voy a dar click. Yo la elegí de Instagram lo primero. Le puse un nombre, socialista feed, por hashtag, en TPRNual. Cogí todos, imágenes, vídeos y textos. Le dejé el feed en cero, sin moderar. Y podemos darle un previo. Le damos a dar click. A lo mejor se tarda un poquito, porque son hashtags muy comunes. Pero para la prueba, pues lo hice así. ¿Veis? Vamos a esperar un poquito. Si se tarda mucho, ahí está, mirad. Y esto es lo que me pone. Nunca te expliques, bla, bla, bla. Bueno, el caso es que están aquí. Y yo lo único que tengo que hacer es ver si esto me sirve. En este caso, como es una prueba, pues me sirve. Pero lo podemos poner. ¿Vale? Y una vez que está ya, yo lo salvo. Este ya está guardado. Y el siguiente paso es hacer una campaña. Ya hice la campaña también. Le voy a dar click. ¿Veis? Y aquí la campaña pone social feed insta, porque es esa. El feed es esta. Aquí tenéis que elegir los feeds que tenéis. Yo tengo dos. Pues este. El intervalo de tiempo. Y yo le he puesto que sea de dos a tres horas. Y ahí está. Puedo ponerlo de otras. Es así de fácil. Hasta ahí nada más el intervalo de tiempo. Y cada 120 minutos, o a 180, mi feed va a aparecer con uno de los posts que vimos anteriormente. Luego le ponemos los ads, que también ya la hice. Le doy click. Y aquí es un social post insta. Y viene un post de afiliado que yo tengo, el mío. Y viene donde lo tengo que poner. Antes del post, estas son las posiciones de la 1 a la 15. O en un widget. Yo he elegido el widget para ponerlo aquí en la lateral. Pero podéis elegir cualquiera de las opciones que tiene. Y ya una vez que esté, pues la guardáis. Y por último vienen las preferencias. Aquí vosotros tenéis que conectar estas redes a vuestro sitio. Y cada que pongáis un post, en automático se van a distribuir vía buffer a Instagram, Twitter, Google, Reddit y RSS si tenéis. ¿Vale? Pero hay que hacerlo. Bueno, yo aún no lo he hecho. Simplemente estoy haciendo las primeras pruebas. Pero no pinta mal. Luego está este otro que es de perros de la calle para Twitter. ¿Veis? Twitch by search. Por búsquedas. Por usuario. Por lista. O mi propio timeline. ¿Vale? El hashtag. Porque yo elegí buscar con perros de la calle. En español. Porque aquí podéis elegir el idioma. Yo lo puse en español. Solo los que tengan imagen. Solo los que tengan vídeo. No solamente los de texto. Y lo mismo. Podéis poner el previo. Que ya veis como funciona anteriormente. Hacer la campaña. Yo hice otra campaña para perros de la calle. Y es este mismo. Perros de la calle. De 30 a 190 minutos. Este lo puse más cortito. ¿Vale? Las ads. Le puse la misma. Que le puse la anterior. Porque como solo son pruebas. También por Twitter. Y luego las preferencias. Que no las tengo activas. ¿Vale? Es así de fácil. Es súper súper sencillo. Y hacerlo es muy fácil. Al feed. Se le elegís alguno. Si yo le doy a YouTube. No me va a dejar. Porque no tengo puestos. Los APIs todavía. ¿Vale? Pero puedo ponerlo. YouTube feed. Y puede ser por búsquedas. Por usuarios. Por canales. O por playlist. Yo le pongo por search. Por ejemplo. Que sea. Marketing de afiliados. En los que sean aquí. Y sin moderar. Si le doy a guardar. Me dirá que no está. Perdón. A previo. Ya está guardado. Pero si le doy a previo. Me dirá que no está. El API. ¿Veis? API connection fail. Porque no tengo el API puesta. Se tiene que poner. Y lo mismo con los demás. Si tengo el Reddit. Lo mismo. Y RCS. Pues yo puedo poner. La RCS. Que yo quiera. Y es autoblogging. Se pone solito. Es bonito. Se puede usar. Instagram o Twitter. Que eso me gusta mucho. O YouTube. Y podemos hacer varias cositas. Y una vez que lo dejamos. En automático. Le dejamos las campañas puestas. Con los ads puestos. Y a tirar millas. Solo tenemos que dejarlo bien automatizado. Y ya está. Le voy a dar a clic. A entradas. Todas las entradas. Y veréis ahí. Esta. Que es la que me ha puesto. Con. Con lo del Twitter. Le voy a dar clic. A ver. Estará fea. Porque mi tem es feísimo. Es el que tiene por defecto. ¿Veis? Ahí está. What do you throw? Like and comment. Tag a friend. Follow. Click. E-mail. Y ahí está. Junio 24. Bla bla bla. ¿Cuáles son tus pensamientos? De este usuario de. De Instagram. Like. Edit. Follow. La imagen portal. Hashtags. Bla bla. En fin. Todo esto. Es feo. Es feo. Porque son pruebas. Pero vosotros no lo podéis hacer muy bien. No le he puesto aún el widget. Porque mi tem no está preparado para widget. Yo se lo quité. Entonces no aparece. Pero es por culpa de mi tem. ¿Vale? Si cogeis el tem del mismo Addictive Site Builder. De este. Pues se ven súper bonitos. A ver dónde están los tem. Son estos. Estos tem están preparados para el site. ¿Vale? No me parece caro para hacer un autoblogging social. Y es en completo autopiloto. Está muy bien. Desde luego mi lista lo va a tener gratis. Es la versión personal. No la versión pro. La personal la tienen gratis. Y los que no están en mi lista. Bueno. Pues pueden conseguirla a un precio muy accesible. En el enlace que os voy a dejar aquí abajo. Bueno. Solo quería mostraros eso. Que veáis que hay muchas formas de generar ingresos con un blog. Sin más. Este es un autofit. Que puede estar en español o en inglés. Yo sugiero que lo hagáis en inglés. Porque tiene muchísimo más búsquedas. Más rápida la monetización y el tráfico. Pero bueno. Vosotros podéis hacer lo que queráis. ¿Vale? Todo esto ya sabéis que está en automático. Porque yo tengo aquí los plugins. Que hacen todo en automático. Para eso los pruebo. Y ahora en la Dictis iBuilder me gusta mucho. Está muy bien. Voy a probar más delante el theme. Y haré una actualización de este vídeo. Para que veáis cómo funciona. Y cómo el theme puede quedar también muy bonito. Os pondrá procesando ahí en cola. Hasta que llegue el momento de poner los posts. Bueno. Lo dejamos hasta aquí. Este sale de otro plugin que tengo por ahí. Lo dejamos hasta aquí. Espero que os guste. Espero que os haya servido. Ya sabéis que mi lista privada lo tiene gratis. Podéis ir a buscarlo donde ellos ya saben que está. Y si no estás en mi lista. Hombre. Es momento de que te inscribas. ¿Vale? Dale manitas arriba en YouTube. A este vídeo. Si te ha gustado. Y compártelo con tus amigos. Porque me parece que es un muy buen plugin. Para auto blogging. Para los que quieran hacer auto blogging. Bueno. Me despido de ti. Se despide Betty Romerito. Te deseo un muy muy buen día. Marketer. Que tengas muchísimo éxito. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta la siguiente.